Activando tus poderes mentales para vender más. ¿Eres tú un vendedor profesional con muchos años en el negocio o estás considerando comenzar una carrera como vendedor? Entonces esta grabación es para ti. Te pido que te des el tiempo para escucharla y considerarla, porque esta podría ser la pauta que estabas buscando para comenzar una nueva y excitante vida en el maravilloso mundo de las ventas. No tienes nada que cambiar del exterior, sino cambiar tus actitudes interiores y activar tus poderes mentales para aumentar tus ingresos en el fantástico mundo de las ventas. Despierta tu automotivación y deja que sea esa fuerza la que te convierta en los siguientes dos meses en el mejor o la mejor vendedora de tu empresa. Ya es hora de triunfar y las ventas te ofrecen esa oportunidad. Si aún no te dedicas de lleno a las ventas o si ya eres un vendedor profesional, recuerda que la automotivación es la única herramienta que necesitas para tener éxito en el maravilloso mundo de las ventas. Ahora, usa tus poderes mentales y transfórmate en el vendedor estrella de tu empresa. ¿Qué tal amigos? Soy Víctor Giotan y en esta ocasión vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a estar hablando acerca de nuestros poderes mentales, cómo despertarlos y cómo utilizarlos en las ventas. Si tú ya eres un vendedor, ¿te gustaría que en los siguientes dos meses pudieras alcanzar comisiones como las que nunca has alcanzado? Y si aún no eres vendedor, ¿qué te parece si empiezas a pensar en volverte vendedor? Ya que las ventas es el negocio mejor pagado del mundo. Es el único negocio en donde tú te puedes poner el sueldo que tú quieras ganar. Tú mismo pones tu horario de trabajo y es un negocio muy bello porque te permite cambiar para bien la vida de muchas personas. Me dedico al estudio del comportamiento humano y poseo muchas técnicas que pueden ayudarte para que en los siguientes dos meses tú seas el vendedor estrella de tu empresa. Técnicas que de aplicarlas podría cambiar tu vida grandemente. Ese es mi trabajo, ayudarte a que tú entiendas tus poderes mentales, a despertarlos y activarlos para mejorar tu calidad de vida. Ahora, sigue escuchando esta grabación porque te estaré dando ejercicios que tú puedes estar haciendo en tu casa para mejorar tu vida en todas las áreas, pero especialmente en el ramo de las ventas. Y recuerda que todos somos vendedores. Aún que tú no estés trabajando para ninguna empresa, siempre los estamos vendiendo. Así que no digas yo no soy vendedor, esto no me interesa a mí porque todos somos vendedores. Y tú tienes un cerebro, quieres aprender a usarlo, a despertar los poderes que posees en tu interior pero que están dormidos. Entonces escucha con atención esta grabación. Esta grabación está hecha especialmente para ti. Cuando pensamos en los poderes de la mente, rápido lo asociamos con la idea de lo religioso, lo desconocido, lo místico, metafísico, hasta no perder su maligno. Estas ideas se remontan al tiempo cuando la ciencia desconocía los mecanismos del cerebro, su funcionamiento y hasta se ignoraba que existían los átomos, las moléculas y las cargas electromagnéticas. Todo este conocimiento hoy en día nos ha llevado a logros tan grandes y maravillosos como lo es nuestra tecnología moderna. ¿Qué haríamos hoy en día si aún creyésemos que es perverso usar las fuerzas de la naturaleza como lo son el electromagnetismo, la transmisión de vibraciones e imágenes a distancia a través del uso de microondas y otras tecnologías más complejas? Entonces creeríamos que es perverso y diabólico usar un teléfono celular, oír la radio, ver la televisión, enviar un fax, etc. Porque todo esto es lo que estamos haciendo cuando hablamos por un celular, transmitir vibraciones invisibles desde un lugar a otro. ¿Te imaginas qué pensarían hoy en día los encargados de quemar a la gente durante el tiempo de la Inquisición si se les dijese que es posible transmitir una imagen desde un lugar de la Tierra a otro? Y luego, ¿qué pensarían si escuchasen la voz de tu esposo en un aparatito tan pequeño como lo es tu teléfono celular sabiendo que él se encuentra a miles de kilómetros de distancia? Quizás te quemarían por pensar que eres una hechicera y que estabas usando los poderes del mal. Bueno, así mismo, aún existe mucha gente que desconoce las técnicas científicas de cambio mental. Desconoce que existen métodos para manejar emociones, despertar los poderes de la mente, para deshacernos de traumas y aún para hacer que nuestro cerebro nos cumpla nuestros deseos. Técnicas científicas que nada tienen que ver con lo religioso ni con lo paranormal y que a pesar de ser tan efectivas, siguen siendo técnicas muy sencillas y fáciles de seguir. El primer paso en nuestra búsqueda para despertar los poderes de la mente es dejar de creer que la ciencia interfiere con lo espiritual y que debemos vivir en pobreza. El segundo paso es reconocer que tenemos poder, ya que siempre hemos realizado milagros y grandes logros por sí mismos. Quizás no lo querramos ver en nuestra vida, pero los poderes siempre han estado ahí. El tercer paso es querer hacer, querer activar esos poderes que están dormidos en nosotros que siempre hemos tenido. Esta grabación se titula activando los poderes de la mente para vender más. Y si tú eres vendedor de profesión, créeme que necesitas conocerte más a ti mismo para poder transmitir a otros tu seguridad y tu entusiasmo por el producto o servicio que estás vendiendo. El arte de las ventas es la profesión más maravillosa que hay, ya que te permite conocer y ayudar a muchas personas. Te permite viajar y conocer otros lugares. Te permite ponerte el sueldo que tú decidas. Y te permite la mayor flexibilidad de horario. Realmente creo que nada se compara con las ventas. Yo no podría hacer otra cosa, ya que al ser terapeuta y conferencista, estoy constantemente vendiendo ideas de cambio y superación personal. Y eso para mí es la profesión que más logros me ha causado en mi vida. Espero que tú también pienses lo mismo de tu profesión, especialmente si ya eres vendedor. Siéntete orgulloso de serlo porque tú estás contribuyendo a cambiarle y a mejorarle la vida a muchas personas, y aun si fuesen pocos. ¿Recuerdas aquel viejo cuento que recita la historia de un ancianito que recogía en la playa Estrellas de Mar y las devolvía al agua, porque de no hacerlo las hubiese quemado el sol? Desde muy temprano en la mañana el anciano se levantaba y paseaba por entre las miles de estrellas de mar que había sacado el mar durante la noche. Agachándose lentamente recogía una estrella y la devolvía al agua. Después de varias horas de estar haciendo esto, se le acercó un chamaco y sorprendido de mirar el aparente vano esfuerzo que estaba realizando el anciano, le preguntó, Oiga señor, ¿por qué hace usted esto? ¿Acaso no se da cuenta de que no hace gran cosa? Usted es muy lento y son tantas las estrellas que el mar arrojó hacia afuera, que qué diferencia podría hacer usted agarrando una por una. Yo creo que su esfuerzo es en vano, dijo el chamaco. El anciano lo miró con sabiduría, esa sabiduría que sólo tienen los que han vivido mucho, y con una sonrisa se miró para mirarlo y le contestó, ¿Tú crees que no hace diferencia mi esfuerzo, verdad? Bueno, te diré una cosa, quizás no pueda devolver muchas estrellas porque son muchas y, y, sí, tienes razón, yo soy un viejo lento y, tomando una estrella en sus manos, se la enseñó al chico y le dijo, Afortunadamente, para esta estrella, estoy haciendo toda la diferencia del mundo. Este viejo cuento nos enseña que a pesar de que no podemos cambiar al mundo y a sus injusticias, bien podemos hacer una gran diferencia en la vida de algunas personas. Personalmente, me ha tocado darme cuenta cómo ha cambiado la vida de muchas personas que ingresan a compañías de ventas, son reconocidos por sus logros y sus comisiones, pasan al frente y son aplaudidos y galardonados, personas que quizás no pudieron obtener son note de que no podemos hacer nada, son reconocidos por sus logros, sonfonos... ... ... Gracias por ver el video.